En esta oportunidad estoy al costado sur del parque Morán de Quesaltepeque. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde quiero compartir en esta noche de 24 de diciembre, jueves 24, lo que es las ventas de pólvoras que tradicionalmente se colocan en este sitio. Así que acompáñenme a hacer este breve recorrido sobre estas instalaciones temporales que se han colocado en la que es en el marco de las ventas de la pólvora china y nacional. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos viendo las tradicionales metralletas, las pequeñas. Estamos hablando de también los morteros. ¿A cómo son estos morteros? A dólares. ¿A dólares? A dólares. ¿Y cuántos trae la bolsita? Siete por el dólar. Siete por el dólar. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo por acá. Podemos apreciar también acá unas metralletas un poquito más grandes, como los morteros, las luces, algunas ya son luces chinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, dame algunos precios de referencia, por ejemplo. Aquí tenemos los gallitos a 50 centavos. Ajá. Estos los tenemos a 4 dólares. ¿Cómo se llaman eso? Estos se llaman gallitos, estos se llaman... Volcancito. Ah, volcancito. Ok. Todo este es polvora china, ¿verdad? Todo es polvora china. Tenemos morteros de... Este ya es el artesanal, ¿verdad? Sí, este es el artesanal. Tenemos varitas. ¿A cómo tenés este rollote de mortero? Este vale 12. ¿Cuántos trae? Trae 100. 100 morteros por 12 dólares. ¿Cuál es la metralleta más grande que tenés? Esta está valiendo 12. ¿Y cuántos trae? Este trae 5 metros. ¿Y cuánto dura en tiempo? No sabes. No, ahí sí no sé. Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá viendo cómo la gente compra sus puentes, sus pólvoras para esta noche. Así que como siempre hay que guardar las recomendaciones del caso. Que siempre tiene que estar bajo la supervisión de los padres. Así que acá estamos viendo un poquito más todo el tipo de pólvora china que se da acá en comercio en El Salvador. Anteriormente vimos un video donde estábamos apreciando la venta de pólvora en Honduras. Hoy estamos acá en El Salvador donde pueden observar. Hay unas metralletas como esta que bueno, vamos a averiguar el costo. José, ¿cuánto vale esta metralleta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Más de mi que vale la metralleta chula. Pueden ver, acá hay otra metralleta. 40 dólares. Bueno, para aquellos exigentes, para las meras 12, pueden comprarse una metralleta como la que están observando a un precio de 40 dólares. Acá ya comenzaron muchas personas a asomarse a esta zona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con la ventecita. Aquí con la ventecita de pólvora. Esperando a los potenciales clientes, ¿verdad? Esperando que vengan aquí a comprar la pólvora. Bueno, qué bien. Le esperamos que le vaya bien y vamos a seguir nuestro camino acá en el recorrido en el costado sur del parque Morán. Acá pueden ver. Buenas. ¿Ya están listos para comprar la pólvora de hoy? Ya. Ya. ¿De cuáles va a llevar usted? Al Beto. De todo. Ok. Bueno, aquí podemos ver las nuevas invenciones que hay. Como pueden ver, estos se encienden y salen volando con un efecto muy bonito. Esperamos compartir un video reportaje sobre las diferentes luces y ver todo lo que hoy las luces chinas han invadido el territorio salvadoreño. ¿Cuánto cuesta esto? Una cora. Una cora. ¿Y este cómo se llama? Este es el gato volador. El gato volador. ¿Y estas cositas acá? Este es cómo se llama... ¿Qué se llama? ¿Las mariquitas? Mariquitas. ¿Y qué efecto tienen estas? Son luces. Son luces. Bueno. Y aquí tenemos las papalotas gigantes. ¿O cómo le llaman? Sí. Ok. Tenemos también las estrellitas, las tradicionales estrellitas. Lo único que hoy son mucho más grandes y obviamente son más peligrosas. Pero bien, la idea es compartir sanamente y con las recomendaciones del caso. Así que vamos a seguir... Vamos a seguir este video para que puedan apreciar cómo están acá las luces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ocupada? Sí. No está bien. Ni modo. El cliente es lo primero. ¿Cómo estamos? ¿Brindando la seguridad? Vamos. Ahí está. Así me llega. Bueno. Pueden observar. Hay más. Metralletas. Pólvora. Y en fin. Un saludo a todos los quesaltecos que van a ver este video reportaje que les hemos preparado con mucho cariño desde acá, desde Quesaltepeque. Así que ya estamos pronto por culminar este pequeño video. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Y cerramos con una luna llena en un jueves 24 de diciembre del 2015. Y nos vemos pronto en el próximo video.